Aunque no era digno, se entregó en la cruz por amor Lloró lágrimas de un trien, el cielo y tierra movió Dentro de la historia de la humanidad, un capítulo aparte Antes y después, principio y fin, tierra de la esquina Lloró, único y verdadero, último y primero Abandono el precio por mis pecados, el pueblo y el frasco será crucificado El rey, desbocado de gloria en un pueblo del mar Para ser reino grande, su gloria reciente lo que es natural Y en su mundo está escrito que él es rey de reyes, señor de señores Adorada al Cordero de Dios, y salvada al Cordero de Dios Hijo de la vida, el libro y el santo aluceno Solo es él, solo es él Fijo de la vida, el libro y el santo al azar de ti De la presencia de Jesús, raíz de David Santo y tembible, uso y fiel Absoluto y fiel Absoluto y fiel Absoluto y fiel En la vida de los huele, no hay infección Sombismos disinkernos in Nederland Reposo para nadie Reposo para nadie Strye a los venaciones, fueron los principales del cielo Que el alma interna Príncipe de la luz Bajar,ленo con nadie Hablorada al Cordero de Dios, en salvada al Cordero de Dios Y no me abrí el libro y me senta con ser Dios Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, al salir en mí La presencia de Jesús, salí de la vida Santo y te pide justo en mí Que es el Salvador de Dios Que es el Salvador de Dios Y sobre la vida, el vivir de Santa, no sé yo Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, al salir en mí Que es el Salvador de Dios 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 Gracias por ver el video.